Hola, hola, buen día. Hoy nos encontramos en uno de los lugares de prácticas de la Corporación Educativa Indoamericana, Escuela de Aviación, donde brindamos el curso certificado operador de drones ARPAS, con empresas muy importantes como empresas de ingeniería, topografía, medios audiovisuales, producción audiovisual y fuerzas militares. Acompáñenos a conocer un poco más de esas prácticas. Nos encontramos con Julián Cortés, él es el coordinador del área de educación continuada de la Corporación Educativa Indoamericana y él nos va a contar qué papel cumple la Indoamericana en la certificación de drones ante la aeronáutica civil. Julián, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Claro, Aleja, la Corporación Educativa Indoamericana, con más de 33 años de formación aeronáutica, se ha especializado en la formación para el piloto básico operador de drones. La Indoamericana lo que busca en este escenario de práctica, luego de pasar un proceso de formación teórico práctico, es que los participantes afiancen sus conocimientos y de esta misma manera ejecuten cada uno de los factores académicos y prácticos y técnicos que establece el reglamento aeronáutico colombiano. Es importante recalcar que la Corporación Educativa Indoamericana cumple con el reglamento y la operación formación para cada uno de nuestros pilotos. Gracias Julián, acompáñenos a conocer un poco más de lo técnico que rodea estas prácticas de piloto de drones. En este momento nos encontramos con el especialista y líder de equipo John Martin, quien nos va a hablar de la parte técnica y destreza que adquieren los operadores de drones en esta práctica. Al finalizar la jornada teórica, los estudiantes vienen a este centro de entrenamiento en donde un grupo de expertos en la operación de drones les explican a ellos todo lo que han aprendido en la fase teórica y ponen en práctica sus conocimientos y habilidades. Adicional al proceso de formación, aquí los estudiantes reciben una formación en unos talleres sobre áreas específicas, algunas de ellas armado de drones, mantenimiento, fotogrametría y el uso de cámara para la fotografía y el video. Al finalizar la jornada los estudiantes son certificados y finalizan así el proceso de formación. Gracias instructor Martin. Ahora vamos a conocer a uno de los participantes que nos va a contar un poquito más acerca de toda la experiencia en esta práctica. En este momento nos encontramos con uno de los participantes, él es Juan Sebastián Gaona y él nos va a contar acerca de su experiencia tanto para la parte personal como para la parte profesional sobre este curso de drones. Cuéntanos por favor Juan Sebastián, ¿qué te ha parecido? ¿Qué enseñanza te llevas? ¿Cómo te ha parecido en sí el curso? Alejandra, muchas gracias. Sí, como dices, la parte teórica nos sirve mucho a nosotros por el tema de la reglamentación, a la vez que estamos utilizando el espacio aéreo. Entonces eso es algo que no sabemos cuando hacemos una labor empírica y no logramos tener ese conocimiento sino hasta que llegamos a este punto. Ahora venimos a la parte práctica donde desarrollamos nuestras habilidades y podemos lograr una excelente aplicación. en nuestro día a día.